Las autoridades continúan ejerciendo los respectivos controles para acabar con la hotelería informal que viene afectando el turismo en la ciudad. Seguimos trabajando fuertemente de la mano de las inspecciones de policía, de la mano de la Policía Nacional con la intención de controlar establecimientos de comercio informal, por supuesto, dedicados a temas de servicios turísticos y hotelería en la ciudad de Medellín. Y es que en los últimos días han sido cerrados 12 establecimientos en el centro de Medellín, que se suman a los cerca de 200 dedicados a la parahotelería en lo corrido del año. Se sigue trabajando especialmente para aquellos que no tienen el permiso de turismo específicamente para ejercer esta actividad y más con los motivos de fiesta de fin de año. Autoridades aseguran que continuarán los controles para evitar que los turistas que llegan a la ciudad sean víctimas de parahotelería, que trae consigo malos tratos, sobrecostos y la posibilidad de caer en actividades criminales.